Hemos estado a partir de ese proceso de construcción curricular y de las discusiones en el marco del foro, trabajando intensamente en los territorios con los docentes, que son en buena medida el canal, el interlocutor con el que nuestra juventud y nuestros niños crecen y desarrollan sus capacidades ciudadanas. En noviembre del año pasado formamos 2.350 docentes, con los que aspirábamos a atender este año más de 200.000 niños y niñas.